Yo pensé que íbamos a hablar en serio, pero lamentablemente el Presidente sigue mintiendo y diciendo disparates. Miren, el Presidente no lo sabe, pero el presupuesto educativo desde el 2015 a hoy cayó un 40%, Presidente. Un 40%. Y el presupuesto en ciencia y tecnología, como bien dijo Roberto Labaña, cayó un 43%, Presidente. Si tanto ve usted ahí en el futuro, apueste un poco más, porque parece que solo lo dice, no lo hace. Ay, Presidente, Presidente, los abuelos no tienen celulares, Presidente, no pueden pagarlos. Hablemos en serio, definitivamente. También le preocupa la salud. Presidente, si le preocupa la salud, le cuento que el presupuesto en su gestión cayó un 23%. Usted no lo entiende, porque sus privilegios son otros, eso sí lo entiendo. Por eso, los intereses de la deuda, los servicios de la deuda, aumentaron en su tiempo un 70%. Para los usurreros todo, para la salud de la gente nada. Estamos frente a la mayor revolución tecnológica y científica de la historia. Y esto tiene un impacto directo en la educación. Se habla de nuevos alfabetismos, ya no alcanza con leer, escribir, matemáticas. Se le agrega robótica, programación, trabajo en equipo, idiomas. Y esto tiene que ser parte del desafío de nuestras escuelas y de nuestros alumnos. Emprendimos una revolución en la educación desde el primer día de gobierno. Pero para ello, teníamos que saber cuál era el punto de partida. Por eso lanzamos las pruebas Aprender, al principio resistidas, pero hoy muy apoyadas. Y lamentablemente los resultados fueron muy malos. Confirmamos los que los padres ya sabían. Muchos chicos que terminaban el colegio con problemas para comprender textos y para multiplicar. Empezamos con lengua, con distintas formas de enseñanza. Los resultados fueron impresionantes. Mejoramos en todas las provincias y redujimos la brecha entre los mejores alumnos y los peores alumnos. Ahora empezamos con matemáticas. Ya hemos capacitado 75.000 docentes en nuevas técnicas para enseñar matemáticas. Los primeros resultados también son muy buenos. Adicionalmente, le llevamos internet a 5 millones de alumnos. Y además pusimos robótica y programación desde Jardín de Infantes. Uno de los 5 países del mundo reconocidos por la UNESCO por haber hecho esto. Más allá de esta distinción, lo importante es que le estamos dando las herramientas a nuestros chicos para acceder a los trabajos del futuro. Y como nos fue realmente tan bien, ahora vamos por más. Queremos en el próximo periodo llevar inglés desde Jardín de Infantes, a distancia. Para lo cual el desafío es llevar internet a todos los alumnos de la Argentina, incluyendo las escuelas rurales. Eso significa que finalmente van a tener todas las escuelas. Cuando llegamos, ninguna escuela, ninguna, tenía internet en todas las aulas. Esto es lo que se puede hacer en Argentina cuando se pone la verdad sobre la mesa y se trabaja en equipo. Las cosas se mejoran. Bien, su tiempo. Les recordamos que estamos hablando de educación y salud, dos pilares fundamentales para el crecimiento de cualquier país. Tiene la palabra ahora el candidato Alberto Fernández. Muchas gracias. Gracias. Miren, si hay dos cosas que no atendió el gobierno de Mauricio Macri, son la salud y la educación. La salud no solo dejó de ser un ministerio. Los hospitales entraron en crisis, los insumos entraron en crisis, las vacunas entraron en crisis. Volvieron a asomar enfermedades que creíamos desaparecidas. Así como a Macri no le interesa la salud pública, tampoco le interesa la educación pública. Claro, él piensa que hay gente que tiene la desgracia de caer en la educación pública. Y hasta tiene una gobernadora que piensa que las universidades del interior del país no tienen sentido porque los pobres no llegan a la universidad. ¿Cómo me gustaría que estos liberales hubieran aprendido de Alberti y de Sarmiento y hubieran entendido la importancia de la educación pública? Si algo nos hizo distintos es esa educación pública. Fuimos distintos en el mundo porque nuestros chicos pudieron aprender y porque las universidades, el día que fueron gratuitas, se llenaron de hijos de trabajadores. Tenemos al rector de Buenos Aires, primera generación universitaria de una familia que trabaja. Yo le voy a prestar mucha atención a la educación porque verdaderamente yo creo que ahí está el futuro. Como le voy a prestar mucha atención a la ciencia y la tecnología. Si es la verdad, si es real, que es la mayor revolución que vivimos. Explíqueme, presidente, por qué trató tan mal al CONICET, a nuestros científicos y a nuestros investigadores. Eso no va a pasar más porque yo sé que en la educación está el futuro porque vivimos en un tiempo en donde las mejores sociedades son las sociedades que han desarrollado el conocimiento. Y para desarrollar el conocimiento tenemos que darle oportunidades a todos en la ciudad de Buenos Aires y en cualquier lugar de la patria. Vamos a trabajar para que todos nos eduquemos. Eso debemos hacer. Gracias. Es uno de los cinco presupuestos que más creció en nuestro gobierno, ciencia y tecnología. Los invitaría a los candidatos a ver los proyectos que hay que son impresionantes. Además, en la universidad le hemos dado aumento todos los años por arriba de la inflación. Y el último año el rector no me va a corregir. 93% de lo que pidieron que nunca en el gobierno anterior se lo dieron. Otra cosa que quiero agregar es que el Frente de Todos dice que le interesa la educación y ocultó las mediciones durante todos sus gobiernos. Y después ya que habló de la provincia, me imagino que Kicillof va a poner una narcocapacitación en las escuelas, ¿no? Que ya tanto que avala... Bueno, su tiempo. Cierra ahora esta parte de los intercambios, Alberto Fernández. Yo pensé que íbamos a hablar en serio, pero lamentablemente el Presidente sigue mintiendo y diciendo disparates. Miren, el Presidente no lo sabe, pero el presupuesto educativo desde el 2015 a hoy cayó un 40%, Presidente. Un 40%. Y el presupuesto en ciencia y tecnología, como bien dijo Roberto Lavaña, cayó un 43%, Presidente. Si tanto ve usted ahí en el futuro, apueste un poco más. Porque parece que solo lo dice, no lo hace. Quiero terminar hablando desde el PAMI. Cuando llegamos era un caos. Mal servicio a los afiliados, problemas con los prestadores y una cueva de corrupción. Hoy una alta satisfacción de los afiliados con el servicio. Dos de cada tres medicamentos son gratuitos. Y el PAMI funciona en forma transparente y totalmente digitalizado. Nuestros abuelos hasta tienen su receta en el celular. Eso demuestra que se puede administrar una empresa pública con eficiencia y transparencia. Gracias. Ahora tiene sus 30 segundos el candidato Alberto Fernández. Ay, Presidente. Presidente, los abuelos no tienen celulares, Presidente. No pueden pagarlos. Hablemos en serio. Definitivamente. También le preocupa la salud. Presidente, si le preocupa la salud, le cuento que el presupuesto en su gestión cayó un 23%. Usted no lo entiende. Porque sus privilegios son otros. Eso sí lo entiendo. Por eso, los intereses de la deuda, los servicios de la deuda, aumentaron en su tiempo un 70%. Para los usurreros todo. Para la salud de la gente nada. Cierra.